Desde tempranas horas de este martes, la tormenta Pilar ya ha provocado varios estragos en distintos puntos de El Salvador, principalmente en el oriente del territorio. En el caso de Perquín Morazán, ha llovido durante 11 horas continuas y en La Libertad durante 6 horas, mientras que en otros puntos del país se han detectado 3 horas de lluvias continuas. De acuerdo al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, existe una alta probabilidad de inundaciones urbanas, deslizamientos y caídas de rocas, volcamientos y hundimientos de pequeñas embarcaciones. Como pueden ver, pues hay muchísimo arrastre de humedad desde el Océano Pacífico hacia el territorio nacional. Las intensidades máximas de la lluvia han ido disminuyendo. ¿Qué significa esto? Que las lluvias no han sido tan intensas, sino que han sido lluvias más leves, pero mucho más prolongadas. Se prevé que la tormenta arrojará entre 12 y 24 centímetros de lluvia desde El Salvador hasta Costa Rica e incluso en algunas zonas hasta 38 centímetros. Debido a la alerta roja, las clases en todo el país están suspendidas hasta el miércoles y se han abierto unos 120 albergues de emergencia en todo el país para resguardar a personas que vivían en zonas de riesgo. Que a partir del día miércoles, es decir, a partir del día de mañana, la tormenta va a girar y se va a comenzar a alejar de nosotros, es decir, va a empezar a tomar un rumbo oeste hacia el Océano Pacífico y nos va a dejar de influenciar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!